Recibe con satisfacción el recorte y los sueltos de los controladores aéreos. Bueno, pues este señor se pone muy contento porque se van a ahorrar aproximadamente, con los 120 millones de euros que se van a ahorrar en los alíos de los controladores, se van a permitir deducir las tasas aéreas un 15%. Los controladores no lo desean ningún recorte a regaler. Bien, lo curioso del caso es que 120 millones de euros, no sé cuánto tráfico habrá en España al año, hablo de sobrevuelo, no de aeropuerto, un millón sería un descuento de 120 euros por vuelo, estaría bien, pero lo curioso del caso es que lo que ha prometido el ministro es rebajar las tasas y con eso rebajar los billetes porque es lo que han pedido las compañías aéreas y la caja, han pedido que se rebajen. Curiosamente, un vuelo que sale de Madrid y que baja el Sinki, puesta en tasas 900 euros. De esos 900 euros, he calculado que deben ser aproximadamente 240 euros dentro del espacio en España. El 15% de 240 euros por un vuelo son 18 euros. 18 euros por vuelo, no 120. Qué curioso, si ese avión lleva 100 pasajeros, me sale que el ahorro del billete va a ser la tremenda cifra de 18 céntimos. Son números, yo no me he inventado nada. 120 millones de euros, un millón de vuelos al año de sobrevuelo, 120 euros al día de descuento, que deben ser las cuentas que ha echado el señor de Rayanel. Digo Rayanel y no Rayanel. Y mis compañeros saben por qué. Entonces, no son 120 euros, resulta que son 18 euros por vuelo. ¿Dónde se va a ir el resto del dinero? Es cierto que va a haber un recorte de la calle. Y luego otra cosa en respecto al decreto. Al contrario de lo que se ha querido dar a entender con el decreto, el decreto no se ha hecho para que entren otros proveedores y fastidiar así a los controladores. No se ha hecho para que entren otros proveedores de navegación aérea y de formación. Y no se ha hecho para que entre la licencia única. Vamos a ver. Eso ya había entrado antes. Lo curioso del caso es que España ha sido sancionada por no publicar la licencia única europea. Porque lo ha hecho con tres años y medio de retraso. Qué curioso que para librarse de todo eso, pone un decreto, la excusa del decreto es que los controladores han hecho huelgas, que como ya está más que demostrado, es falso. Y nos meten en el mismo decreto, diciendo es necesario hacer esto porque es la mejor forma de ser eficaz. Meter proveedores de formación, meter nuevos proveedores de servicios de navegación aérea y meter la licencia única europea. Resulta que en octubre fue cuando se incorporó finalmente la licencia única europea. Y todo eso para envolverlo dentro, en realidad, de un recorte de derechos constitucionales dentro del convenio colectivo de los controladores aéreos. Esa es la verdad última de todo. Gracias. Yo quería decir una cosa. Hablando de las...